Viene la sensación del momento Los Cauchos Cauchos A ver Los Cauchos Cauchos Los Cauchos Cauchos ¡Vamos! Y empezamos acá Los Cauchos Cauchos Los Cauchos Cauchos Los Cauchos Cauchos Y así A la casa nos pide tus amigos ¡Ven! 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 ¡Ven a suerte! ¡Siquitik! ¡Siquitik! ¡Muy policeman! ¡Siquitik! ¡Aquí se ve! ¡D istiyorum capacity! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!